Si ya entras a este video es porque ya sabes quién fue Johan Cruyff, y si no, te lo explico. Johan Cruyff fue la mera vera. Hay jugadores que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol, como lo fue Maradona con su mítico gol con la mano, el cual te invito a ver el video en mi canal de la importancia histórica del gol con la mano de Maradona, pues Johan Cruyff marcó un antes y un después dos veces, como jugador y como entrenador. Pero ya mucho de Cruyff, ¿no? Ahora un poquito de contexto. Hace algunos años, antes de la entrada de Nike al mundo del fútbol, las dos grandes marcas que tenían acaparado el mercado del fútbol eran Adidas y Puma. Como dato curioso, Adidas y Puma fueron fundados por dos hermanos, los hermanos Dazler, los cuales tenían una terrible rivalidad que da para todo un video aparte. Esta rivalidad llegó a acaparar a las grandes figuras y equipos de momento, siendo Puma quien calzó a las dos grandes estrellas del fútbol como Pelé y Maradona. Puma es mi mejor amigo. Pero en el Mundial del 74, Johan Cruyff formaría parte de las filas de Puma, ya que se había convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, habiendo ganado tres Champions seguidas. Sería en este mismo Mundial en el que Países Bajos, Holanda para los compas, pues. Por cierto, no era penal y no se nos olvida Holanda, no era penal. Llegaría a un acuerdo con Adidas para vestirlos en el Mundial del 74. A lo cual, Cruyff se negó rotundamente, ya que le acababa tener un acuerdo comercial con Puma. Aunque lo cierto era que Cruyff quería que Adidas le pagara por portar su playera en el Mundial. A esto amiguitos se les llama exposición de marca. Cruyff pensaba que si sería él quien portaba la vestimenta Adidas, debería de ser él quien cobraba los beneficios. A lo cual Adidas se negó, creyendo que Johan Cruyff no tenía opciones, pero... Johan Cruyff se presentaba en el Mundial con una camiseta idéntica a la de sus compañeros, pero con una peculiaridad. No contaba las tres míticas franjas de Adidas y solo llevaba dos franjas. Era un hecho insólito y quien realmente no tuvo nada que hacer fue Adidas. Ya que en ese tiempo, los contratos comerciales eran bastante ambiguos y no había manera de obligar a los jugadores. Entonces, algo que hoy día sería simplemente imposible de replicar. Y es así como Johan Cruyff jugaría todo el Mundial del 74 con una playera de solo dos franjas. Sin duda, Johan Cruyff fue un fuera de serie, llegando hasta comercializar la mítica playera de dos franjas en los tiempos modernos, por lo cual volvería a tener problemas con Adidas, a lo que Johan Cruyff se le invitaría a decir, las dos franjas me pertenecen. Esta es la historia de cómo Johan Cruyff domó Adidas. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que le eches un ojo a mis videos. Agradecería bastante tu apoyo si me dejas un like o algún comentario. Yo soy Chimita78. Bye.